hola buenas voy a sacar un vídeo aquí calle santa maría de cajón un puente que hay aquí puente loría el agua el desagüe prácticamente lo está tirando aquí porque ya no hay salida se está viniendo hacia acá y a ver cómo hago para bajar don maynor jiménez acudió a tv sur canal 14 para exponer su preocupación el estado de este puente que vemos en estas fotografías que nos envió esta estructura está ubicada en navajuelar en cajón aquí en pérez celedón y comunica con santa maría este vecino espera ser escuchado por las autoridades en un tema que tiene su tiempo y que no se ha podido atender bueno ya hace bastante tiempo con medio del camino que va el camino que va como que comunica santa maría de cajón al a la carretera americana sur pasando aquí por navajuelas y este puente citó que ya está bastante fatal y han venido a ver los ingenieros de las de de la municipalidad pero ellos no reportan nada y casi todos los años vienen a verlos pero nadie no le hace nada entonces necesitamos saber que los ayuden para arreglar ese ese problema ese puente porque está muy mal estado que es lo que presenta este paso que tiene tan preocupado a don minor presenta ya una 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 grieta bastante braga porque ya hay el puente prácticamente ya el bus no pasa por por medio de de eso y aparte que pasan camiones en el verano con caña entonces lo pueden joder entonces es una problemática que tenemos aquí en el pueblo según nos cuentan el problema tiene varios años claro ya hace aproximadamente unos cinco años y todo el tiempo viene y viene pero no 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 hacen nada y aparte eso es muy peligroso porque no sé si fue este año o el año pasado que se fue un camión ahí prácticamente casas de hueca gracias a dios no pasó nada pero estuvo ahí las llantas en el aire prácticamente hay otro puentecito también que está dañado hay unas en unas curvas el problema de los puentes están en unas curvas muy peligrosas y son muchas personas las que usan esta vía en estas importantes comunidades a lo interno del cantón a bastante gente bastante gente y en el verano se usa todavía aún más porque pasan las carretas de caña y es muy transitado buscaremos una respuesta sobre este tema en la municipalidad de pérez celedón